Música Iniciamos un año nuevo y tenemos que iniciarlo con nueva dieta Por eso vengo inmediatamente a buscar mi comida, mis condimentos Como por ejemplo este delicioso adobo Goya Y le digo porque es delicioso porque cuando se lo pongo al pollo Ups, David me gana de cómo me sale El chipotle, claro Fíjese, chipotle Goya Porque pueden haber mil marcas Pero es inconfundible la calidad y la cantidad que traen nuestros productos Goya Unos frijolitos, va este frito, ¿qué le parece? Con unos huevitos o unas frijoladas Y con pollito, frijolito y cremita y quesito Porque sin Goya, tienes que ser buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!